Nosotros les pedimos, señor ministro, que el ahorro y el acuerdo internacional de Chichén tiene que ser una realidad. Es un sueño de todos los gobiernos. Muchas veces la población no entiende. Efectivamente, seguramente habrán algunas controversias, seguramente habrán unas iglesias, pero queremos que se deshaga otra realidad. No queremos obiscares, no queremos más pobre en la construcción del gobierno. Y en ese sentido también le pedimos, señores, que el programa de inclusión física y financiera acelerada. Y queremos también que trimestralmente, señor ministro, trimestralmente se informe a través de su despacho a la población de la región del busco, del avance físico y financiero, esta obra importante. También tenemos que tener esas técnicas ya para la futura operación, para calificar los términos, señores, cómo se va a trabajar, cómo se va a trabajar en la reforma internacional de Chichén. No debemos tener doblea de ese aspecto. Y también tenemos que tener esas técnicas para ver cuál va a ser un aspecto destino del aeropuerto de la Justicia. Veremos en el plan de desarrollo humano de la Municipalidad Municipal de Chichén y en el plan de desarrollo humano de la Constitución de Chichén y en el plan de desarrollo. Bueno, señores, no solamente el tema es el aeropuerto internacional de Chinchero, pero que tenemos opciones involaterales, esto va a terminar siendo un campo para cuando tengamos el aeropuerto de Chinchero. La vía de la intermedia, señor ministro, hemos hablado otra vez, eso es tan solo, señor ministro, por favor, me pedí a que estamos haciendo eso, la palabra por favor, este bien, hemos estado en San Pancho Reyes, el bien y el de Pancho Reyes, respecto a la crisis del gobierno. Señores, ha sido declarador ya en el año pasado, ya en el año pasado, ya en la vida de la gente que empieza, en el cuerpo de la muerte, también en el cuerpo de la muerte, decimos que no tenemos la vida, decimos que no tenemos la vuelta. Señores, necesitamos la facultación del enemigo, hemos hablado varias veces, señor, ¿cómo hacemos que cuando la vida es en el cuerpo, cómo hacemos para el grupo de las personas, si no tenemos una vida en el camino concluida? Y luego la autopista, justo con Chinchero, Romana, ¿por qué? Yo les digo, que a la realidad que demos, en el caso de la autopista, justo con Chinchero, Romana, en el caso del componente uno, señor Cristo, necesitamos que se haga la licitación pública inmediatamente, ya tenemos entendido que el cliente técnico se encuentra con un niño. Es el acceso de la vida hacia el aeropuerto mismo. Y el componente dos, el componente dos que vamos a decir, porque la conclusión del expediente técnico del componente dos, de la autopista, justo con Chinchero, Romana, que es la secretaria del asfaltado de toda la vida, de los amigos de A.C. Estamos, señores, esperando la conclusión del expediente técnico y la licitación de A.C. También, señores, esto por favor, para los señores gubernamentales, el día de hoy, el día de hoy, ha sido aprobada la conclusión de todos los antiguos amazónicos y afro-humanos, quien le projece la Junta de la República, el proyecto de, para declarar la necesidad del público, la presentación de la situación de la Junta de la República. Vamos a ver, señor presidente. Va a pasar una placa, voy a pedir también el piso de todos los parlamentarios, que apoyemos esta ley, que apoyemos que es un sueño para los distintos hermanos, que se declare, mediante la ley del Parlamento de la República, la necesidad del trabajo público, la presentación de la Junta de la República. Voy a esperar a los señores, el día de hoy, la palabra de la mañana, ha sido aprobada la señora. Municipalidad Provincial del Cusco, Cusco, Jatungyacta.